Como decía, lo mío no es normal. Muchas veces cuando digo esto, que lo mío no es normal, lo suelís pensar, que lo digo por estandar, con flow y mazo rollazo que yo tengo, que me han dado mis piernas, o como yo las llamo, mis princesas bailongas. Pero la verdad es que no, no lo digo por eso. Lo digo por una movida totalmente diferente que ahora os contaré. Otra cosa que me suele pasar es que a este flow, un molón y sabrosón, se les suele asociar la idea de que vengo a contar la típica historia de superación personal en la que el chico con discapacidad supera sus barreras físicas y consigue vivir una vida plena. ¡Guau, lucha por tus sueños, David! ¡Campeón! Pues no, no, no vengo a eso. Realmente vengo a desmontar la discapacidad de arriba a abajo. Más que nada, vuestras historias son aburridas, ¿no? Están siempre basadas en ese paradigma en el que las personas con discapacidad somos o pobrecitos o superhéroes. Bueno, y espérate, ahora gracias a Freses somos una cosa más. ¡Somos campeones! No sabéis de verdad lo que a mí me gusta de pequeño, que me llaman campeón. Una cosa maravillosa. A ver, con 5 o 6 años, venga, pa'lante. Pero cuando tienes 26, dos carreras, una casa y una pareja de gatos pesas, joder. Eres un hombre hecho y derecho. Es cierto que yo derecho no estoy, ¿vale? Estoy torcido así por un lado. Pero, joder, y no, no me gusta campeones. A ver, te ríes un montón, ¿vale? Pero no me gusta. Para mí no es la película que se ha vendido, ¿no? Que va a explicar qué es la discapacidad de verdad y cuál es su realidad. Porque para mí, entre risa y risa, es lo que se pierde, ¿no? Esa realidad y esa magia que para mí es la discapacidad. Y, bueno, eso es a lo que he venido, ¿no? Contaros la otra cara de la discapacidad que normalmente no se cuenta. Así que vamos a empezar, ¿no? El primer cliché con el que rompo, ¿no? Es con ese ideal de que las personas con discapacidad somos ejemplos de superación personal por superar nuestra discapacidad, ¿vale? Pues para mí eso no es real. O sea, la discapacidad realmente no se supera. Yo le doy igual a lo que son los problemas y los miedos, ¿no? Que todos tenemos. O sea, que no se olviden y se dejan a los lados, sino que se viven. Por el momento que los vives, los integras en ti y lo que al principio era un problema pasa a ser una gran virtud. Y eso genera un crecimiento y una evolución personal brutal. Y para mí ahí sí está mi superación personal, ¿no? En cómo dejar de ser un idiota egoísta que no hacía nada por nadie y pensaba que el mundo giraba alrededor de su ombligo a ser un idiota. Eso, como veis, no cambió. Pero que esta vez intentaba que todo ese esfuerzo valiera para su mayor número de personas generando un cambio social que valiera para todos. Y remarco el para todos porque hoy en día uno de los temas más afluyentes, ¿no? La sociedad es el gran dilema de cómo conseguir la igualdad. Pues vale, aquí también le voy a dar un giro de tuerca al asunto. Normalmente lo que se hace para conseguir la igualdad de un sector discriminado, como en este caso puede ser la discapacidad, es empoderar este propio sector. Pues yo te diría que esto no vale para nada. ¿Por qué te digo esto? Pues eres un tío empírico, ¿no? Y dije, venga, voy a probar en mis carnes, ¿no? Que yo quería conseguir la igualdad. Y digo, venga, voy a empoderarme. Voy a empoderar que soy chuchu. Bueno, antes de nada, abrimos paréntesis, ¿vale? Voy a explicar qué es esto de ser chuchu, pues es decir, ¿qué le pasa a esto en la cabeza? La etiqueta maravillosa que es la de discapacitado, ¡guau! O minusválido, ¡increíble! Y la que más cachondo me pone, disminuido, ¡guau! ¡Espectacular! Sí, sí, os reís, pero claro, como comprenderéis, yo joven pues no me gustaba. Y me creé mi propia etiqueta, ¿no? Que es que me puse la etiqueta de una con más flow y más molón como yo, ¿no? Y me puse la de chuchu, que viene de motivo de chuchurrío, mal hecho, anormal, como yo. Ya se había avisado que era un poco idiota, ¿vale? Bueno, volvemos al tema, ¿no? Yo me empodero y digo, venga, David, que le den por culo al mundo, que tú puedes con todo y si te dicen algo o no puedes, tú coges y lo haces. Y encima les haces una peineta. Vamos, iba súper encaminado a la igualdad, ¿eh? Una cosa, más que nada porque todo ese mensaje iba rodeado de una rabia y un enfado por no haber sido aceptado como yo consideraba, que tenía que haber aceptado, ¿no? Increíbles. Y si a eso le sumas, que llega un momento que pasas la línea y empiezas a mirar a la gente por encima del obro como diciendo, eh, que estoy torcido así, pero mira todo lo que he conseguido, ¿no? Y tú con todo correcto y quejándote de todo. O sea, pues muy bien, ¿no? Iba. Menos mal que me di cuenta, ¿no? Y de un paso atrás, eso sí, a mi ritmo y con flow. Y es lo que me sirvió para aprendernos que la verdadera igualdad no se consigue empoderando un sector discriminado de la sociedad, como decía, sino empoderando lo que nos une. ¿Y qué nos une? Que yo soy discapacitado y tú no. Que yo soy yo, hombre, y tú, mujer. Lo que nos une es que todos y cada uno de nosotros somos diferentes. Somos humanos. O sea, está claro que todos caminamos, ¿no? Yo con flow, ¿vale? Pero todos caminamos, ¿no? O todos vemos la vida pasar, solo que hay gente que lo hace con los ojos cerrados y la siente. Todos tenemos sentido del humor. Solo que hay gente, pues bueno, que no tiene filtros, ¿no? Y le da igual lo que piensan los demás y se ríe de todo. Por lo tanto, lo mío no es normal. Pero lo tuyo, lo tuyo, lo todos vosotros, tampoco lo es. Lo que ocurre es que en esta sociedad, ¿no? El concepto de la normalidad, de la diferencia, se ve como algo negativo. Y no nos damos cuenta que es nuestra mayor virtud. O sea, esas diferencias, ¿vale?, son las que nos hacen especiales y si las unimos, podemos generar grandes cambios en esta sociedad. Entonces, cuando tú te das cuenta de esto, ¿no? Y dices, vale, ¿y en qué momento mi diferencia, en este caso mi discapacidad, pasa a ser algo negativo? Porque yo me acordaba de cuando era niño, ¿no? Y es que los niños no ven diferencias. O sea, y si las ven la normaliza. O sea, ellos no ven diferencias entre hombre y mujer, color de piel, si tienes o no tienes flow. Su único objetivo en la vida es jugar y ser felices. Y digo, joder, ¿en qué momento la hemos cagado? Y yo pensaba y pensaba y pensaba y recordé, pues, una anécdota, ¿no? Con siete o ocho años yo iba a salir del colegio con un amigo y cuando llegó donde están las madres, una de ellas le dice a mi compañero, oye, fulanito, ten cuidado con David, que tiene un problema en las piernas y, claro, pobrecita, hay que ayudarle. ¡Ay! Con esa pena yo dejé de ser uno más para ser uno menos. Y por eso siempre hablo de dos tipos de discapacidad. La que vive el niño, que no la vive, ¿no? Que él es feliz. Y la que vive la familia, que es la social, que es la jodida, que es la que tiene un concepto negativo brutal. O sea, solo vale con leer, ¿no?, la definición de discapacidad de la RAE, característica de la persona, que la impide o dificulta su realización personal. O sea, ¿sí? Brutal, ¿no? Entonces, claro, el sector de la discapacidad, digamos que esto no le gustaba mucho, ¿no? Dijo, venga, esto no me mola, quiero romper este término y me voy a crear otro. Y se crea uno maravilloso, que también me gusta mucho, que es diversidad funcional. No, no me gusta. Y voy a explicar por qué no me gusta. Porque, más que nada, es como si me de llamarte tonto, te llaman tontito, que el para caso es lo mismo. Sí, sí, reíros, pero es que es verdad. O sea, el problema no está en la palabra como tal, que es como una como otra cualquiera. El problema está en que se ha convertido en una etiqueta social, que desde que te la atribuyen, te limitan la vida. Y esto no es una etiqueta como las que pone a Moncio Ortega, la camiseta que hace la silla, toma por culo. No, 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 no. Está toda la vida. Y claro, la solución para mí no está en eliminar este concepto, sino en expandirlo. Y sí, digo expandirlo. Porque si lo atribuimos a todos, se normaliza y desaparece. Y diréis, joder, ¿me acaba de llamar discapacitado este chaval? Sí, sois todos discapacitados. Lo que pasa, que no lo somos como pensamos, ¿no? Mi discapacidad no estaba en mis piernas. Y es más, esto mi madre lo definía de una forma muy bruta, pero muy real. Decía, David, hijo, tu verdadera discapacidad no está en las piernas, no, está en la cabeza. Eres subnormal. ¿Qué razón tenía mi madre, eh? Era muy bruta, pero lo que quería decir mi madre era que mis piernas, mi discapacidad, no eran las que me iban a limitar mi desarrollo como persona, sino que era mi cabeza. Mis miedos, mis limitaciones mentales, ¿no? Y era eso, ¿no? Según lo que yo profundizara en mi cabeza y me enfrentara a estos miedos, determinaría el desarrollo que yo tuviera como persona. Y claro, ahí te das cuenta, como decía, que todos somos discapacitados. O sea, ¿quién no tiene un miedo o un complejo que la ha limitado? Yo tenía miles. O sea, y no eran mis piernas, ¿eh? Era mi cabeza, que tengo un cabezón que te cagas. O sea, no me entran las gorras ni para un lado ni para otro. O sea, da igual. Y bueno, se me cayó el pelo. O sea, no sabéis lo que es levantarse por la mañana con 19 años y ver la almohada llena de pelos como chihuaca, ¿vale? Parecía chihuaca, parecía que hablaba en su idioma y todo. O sea, muy duro. Si analizamos estos dos ejemplos que he dado, que podríamos dar miles, o sea, yo he dado mil y vosotros otros miles, realmente son banales. Y aparte de ser banales, están basados en ese miedo a no ser aceptado. Y es que nos pasamos la vida buscando la aceptación fuera de nosotros, en vez de dentro de nosotros, que es donde está. Y claro, cuando te das cuenta de esto, dices, hostias, te hace clic en la cabeza y la movida ha cambiado, porque ya no va de analizar la sociedad para ver por qué no te aceptan, sino analizarte a ti mismo para ver por qué no te aceptas tú. Y empieza a profundizar en mí y a darme cuenta de la cantidad de personajes sociales que yo había generado para ser aceptado y ser feliz, que es que los tenía todos. El típico, ¿no?, de tipo duro, que nada le duele y puede con todo. El conformista, que todo le vale. O no olvidar al sonriente, ¿no?, que todo le hace risa. Pues bien, ni era fuerte, ni era duro, ni era feliz. Estaba roto por dentro. Tenía tantos bloqueos que no me permitían querer ni a los que deberían de ser mis seres queridos, mis padres. Y darse cuenta de esto duele. Pero, claro, tenemos que tener en cuenta que crecer duele. Y lo que estaba pasando, estaba creciendo. Y en ese momento, ¿no?, digamos que mi vida cambia porque es el punto de inflexión. Porque es cuando yo, por primera vez, siento a ese niño pequeño que todos tenemos, ¿no?, en mi caso herido y con bloqueos, y lo abrazo. Abrazo su dolor al sentirse rechazado. Abrazo sus miedos al sentirse solo e incomprendido. También abrazo sus errores, ¿no?, a ese niño que había hecho bullying en el colegio para sentirse aceptado o al que había tratado mal a sus padres porque no entendía por qué no aceptaban las discapacidades como la vivía. Y ahí, como decía, todo cambia. Lloré como una madalena, eso sí. Me caían, pues eso, lágrimas por todos los lados. Pero con esa lágrima dulce que me cae por el moflete, es la primera vez que me dejo sentir vulnerable. Y a la vez que me dejo sentir vulnerable, es la primera vez que dejo de confrontar con la vida para conectar con ella. O sea, mi vida había cambiado. Ya tenía un color y una sencillez maravillosa. Y es que me había dado una paz y una plenitud increíble. Ya me daba igual que me miraran raro o lo que pensaran de mí. O sea, yo ya era feliz. Y quiero que quede claro en este punto que esto no es una charla de cómo superé mis capacidades, sino de cómo profundicé en ella, en mí, a través de ella, más que nada porque la discapacidad fue un catalizador, un sopapo de realidad que desde el minuto uno me conecta con el sufrimiento y a su vez me conecta con la vida. Y es de lo último que os quiero hablar, de esa conexión. Y para ello, os voy a hablar de una persona que para mí es muy importante, ¿vale?, que se llama Izan y es un niño con autismo severo. Normalmente, cuando hablamos del autismo, pensamos que son gente desconectada, que está en su mundo, no se entera de nada. Pues no. Para mí, el autismo es conexión, es energía, es pureza, es magia. Lo que ocurre es que nos intentamos comunicar con ellos en un idioma de pensamiento, un idioma cargado de esos bloqueos y esos miedos que se hablaba antes, que impide conectar con la gente. Entonces, claro, es imposible conectar con ellos. Y es cierto que Izan no habla, pero es que no le hace falta. O sea, a él no le hace falta preguntarme David, ¿qué tal te fue el día? Él ya lo sabe. Y os juro que es la persona que más me ha transmitido y abrazado con una simple mirada. Y repito, tiene autismo severo. Y me atrevo a decir que es la persona que a día de hoy más cambia el mundo. Bueno, una de ellas. ¿Y sabéis por qué? Porque Izan te toca el corazón. A mí me lo tocó tan fuerte que gracias a él me sufrí este cambio, ¿no? Y me di cuenta de que he llegado toda mi vida buscando la aceptación fuera de mí cuando realmente estaba adentro. Por eso tenemos que aprender de él, ¿no? Y empezar a vivir la vida de verdad. Porque la grandeza no se mide en la estatura ni en los conocimientos que uno tiene ni, por supuesto, en los likes que tienes en Instagram, sino en los corazones que tocas. Y Izan es muy grande. Claro que es diferente, pero es como tú. Por eso tenemos que excavar en nosotros y encontrar esa diferencia que nos hace especiales y potenciarla. Porque ser diferente, o como digo yo, ser anormal, es la hostia. Gracias. Ya, ya, ya. Gracias. Gracias. Gracias.